¿Qué onda chavos? Hoy soy Luna y el día de hoy vamos a hacer un nuevo golpe de realidad. El día de hoy vamos a hablar de un golpe de realidad acerca de Camp Rock. Pero antes de empezar, primero que nada, miren, aquí están mis redes sociales por si me quieren seguir en todas ellas. Gracias, uso más que nada Instagram, pero igualmente si quieren suscribir para ver más golpes de realidad y casos de misterio y esas cosas. No sé por qué estoy haciendo esto, pero suscríbanse aquí. Y el día de hoy tenemos un patrocinador. ¿Alguna vez te ha pasado esto? Hola. ¿Cómo estás? Si todos te ignoran en la vida real, tenemos tecnología. Puedes usar Sweet Chat para platicar con gente de todo el mundo. ¿What's up? Luna Chat. Puedes configurar tus gustos, a qué distancia y género quieres encontrar en Sweet Chat. Lo que caiga es bueno. Forma grandes amistades a través de likes correspondidos o manda un guiño para iniciar una conversación a la fuerza. La amistad forzada es amigo. También puedes jugar en el chat. ¿Y no hablo de tus sentimientos como jugó tu ex contigo? Ja, ja, ahí se los dejo de tarea. Esta no es necesariamente una app de citas, lo cual es bueno porque soy una persona repelente que siempre termina ruedando todas las relaciones afectivas que tengo. Háblale a un desconocido sobre la falta de figura paterna hoy. Puedes descargar la app en la aplicación. Saludos. Ah ya, ok, volvemos al tema. El día de hoy vamos a hablar de Cam Rock. Y varios de ustedes pues me decían como que, ask Cam Rock. Incluso vi que el comentario más likeado. Algunas personas estaban comentando como de, nomás lo va a hacer porque ama a los Jonas Brothers. Y pues sería como que imposible para ella porque no tiene una mente crítica. Pero bueno. Miren amigos, yo no sé quién creen que soy. No sé si creen que soy K-popper, ¿verdad? Y no sé diferenciar la música que me gusta de la música, ¿cómo se dice? Buena. Pero sí, sí puedo. Aunque yo era muy fan de los Jonas Brothers, yo siempre estuve consciente. O sea, dentro de mí, yo sabía que no era como lo mejor del mundo, Captain. Yo recuerdo que en ese entonces había gente como diciendo, son los próximos Beatles. Y yo así de, tus papás son primos, ¿verdad? Me encanta. Así que créanme que yo estoy más que feliz de hablar mal de los Jonas Brothers porque me gusta arruinar las cosas que amo. Además que sale Demi Lovato y como ustedes saben, odio a Demi Lovato. Lo voy a decir de una vez. La odio, es que no la puedo. No la soporto, no puedo con ella. Sin embargo, pues ya hay que empezar aquí. Ok, lo primero que vemos en la película es Michi Torres, que es pues Demi Lovato. Y se despierta y soy muy feliz. Me voy a poner a tocar y rockear. O sea, es como que el último día de clase según su madre. Y entiendo, o sea, estás feliz porque pues ya nunca vas a volver, supongo. Pero nadie es así. Además, ¿por qué se está atardando tanto en el espejo así de que? O sea, ¿por qué? Al final se va igual. Y de hecho en toda la película tiene el mismo peinado. La ponen como que todos los días se hace algo diferente. Diario se ve igual. Total, que empieza a cantar y a divertir. Porque eso hacen los adolescentes cuando despiertan recién. Tienen toda la energía del mundo. Roquear. Y es aquí el primer problema de la película. Que es que le llaman rock a algo que no es rock. O sea, yo no soy purista, ¿va? Yo no soy una persona que... Oh, sí, eso no es rock de verdad. Es rock de escuela. Pero eso no es rock. O sea, se llama camp rock. Y en ningún... Bueno, continuemos. Total, que la morra como que tiene mucho tiempo para ir a clases. No sé a qué hora se despertó, pero no sé a qué hora se entra. Se pone a desayunar. Y ahí es cuando prenden la tele. Y ahí es cuando nos introducen a... No nos lo introducen. Eso está mal dicho. Nos presentan a Joe Jonas. Que es Shane Gray. Ah, pues está en la tele. Que no, pues el escándalo del momento. Shane Gray se salió de un video musical. Y pues le está costando a la disquera. Y pues puede que lo saquen de la disquera. Y pues van a cancelar su tour de verano. Y... No entiendo. La verdad. O sea, es como de... Solo se salió de un video musical. ¿Captan? Es que... Ok. No sé si como sociedad nos hemos más... O sea... Nos hemos acostumbrado a que las celebridades sean caca. Así, tal cual. Es Corea de la Naturaleza. Pero... Eso no es un escándalo. Estamos... O sea, una disquera no te deja por salirte de un video musical. Miley Cyrus se drogaba en conciertos. O sea, a nadie le importaba. Lil Pump está como que dando balazos desde su carro. Eso no es suficiente para que te saquen de una disquera. Y mucho menos para que canceles un tour de verano. Por eso cuando dijeron como de que... El escándalo es que se salió de un video musical. Fue como de... ¿Y qué más hizo? ¿Lamió una dona ajena en un lugar público? Que orinó en un balde de... Para trapear. Como Justin Bieber. ¿Qué hizo? Porque eso no es suficiente. Total que se establece que... Perdón. Michi. Ha estado como que... Chimpi, chimpi, chimpia con su mamá. Así de que poniendo folletos de camrock en todos lados. Para que la lleven a camrock. Y su mamá le dice... No, Michi. Mira, somos latinos en Estados Unidos. No hay tanto dinero. Entonces, básicamente le dice que no. Que no la puede llevar. Y obviamente... Y obviamente como... Todo el mundo está como que súper acostumbrado a que todo le den. Mira, no sé. No sé si estuve buenos padres. O no sé. Pero si a mí me decían como de que no se puede. O así. No sé. No hay dinero. O no podemos llevarte. O lo que sea. Era como de que... Oh, bueno. Pero la morra es como que... Está bien. No te preocupes. O sea, se hizo emo a partir de ahí. Era ahí la razón de todos los problemas de Demi Lovato. O sea, sí mamá. No importa. No hay ningún problema. Este... Sí, sí. No importa. Este... Yo quería ir, ¿verdad? Yo era el verano de mis sueños. Pero gracias. O sea, morra no puede. No puede llevarte. No hay dinero. ¿Qué quieres que haga? Total, que va al último día de clase. Se topa con su amiga que es como que otaku. Literal es lo único que muestran de la escuela. Así que luego llega de su casa quejándose de su empleo en Barney. ¿Qué tal el trabajo? Ay, ya ni va Barney. Lo cual es bastante como que full circle, ¿no? Porque yo siento que Demi Lovato puso esa línea como por su cuenta. No sé. Siento que ni estaba en el libreto. Solo dijo, ah, tengo que quejarme de Barney alguna vez. Tuve una infancia terrible. ¿Su mamá la nalguea? Porque sí. Y luego le dicen, ¿sabes qué? Por alguna razón, como es el mundo mágico de Disney, sí vamos a poder llevarte a Camp Rock. Porque los sueños sí se hacen realidad. Entonces, aquí mi duda. Si de todos modos le iban a decir que sí iba a ir a Camp Rock, ¿de qué servía decirle al principio que no iba a ir? No tiene nada que ver con la trama. O sea, es que, ok. La morra puede ir porque su mamá trabaja en unos banquetes y está de cocinera. Ok, entiendo que ahí se justifica un poco el hecho de que, oh, no podemos ir, pero ahora que soy cocinera, pues sí podemos ir porque te van a dar un descuento porque trabajo ahí y pues voy a trabajar. Pero no era necesario, o sea, todo ese inicio de que no puedo llevarte, ese deprimió por dos segundos. Y luego le dijeron que sí. Eso no era, no tiene nada que ver con la trama, pero bueno. Total que ella y su madre, obviamente latina, porque pues trabaja de cocinera y de eso trabajan los latinos en Estados Unidos, ¿no? Para servirles a los hijos de la élite, básicamente. Siendo que esto es un poco racista, pero no sé. A ver, continuemos. Total que llegan y primero quiero decir que pintaron Camp Rock como algo muy perro, la verdad. A mí me pusieron unas expectativas muy altas, así que espero que se cumplan. Porque me dijeron que, oh, ahí solo van los que quieren ser alguien en la música. Camp Rock hace leyenda. Camp Rock es el lugar para empezar. Y llegan y me caen mal todos. Es que no puedo. Es que si yo fuera a un campamento y llego y veo esto. O sea, la gente sale bailando así de que. ¿Qué es eso? Eso no está bien. Está un tipo usando un auto de batería. Cálmense, por favor. Acaban de llegar. Porque todo mundo está tan. Basta. Chill. ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa a este men? Creo que ahí es cuando llega Tess Tyler para cumplir el típico cliché de la niña. Rubia, riquilla, mala onda. Porque obviamente todos los ricos son mala onda. Y todos los ricos son rubios. Y todos los rubios son mala onda. Entonces ella tiene como que la trifuerza del cliché, supongo. Y obviamente como Demi Lovato tiene el cabello castaño y es la buena. Porque pues no es rubia. Solo que el tipo que llegó ahí con sus batacas en los carros ahora está con las maletas. Ya basta, por favor, siéntate. Total que conoce a Caitlyn, que no es como las otras chicas. Ella es diferente. Y le dice que es productora musical y hace esto. Obviamente no soy productora musical, pero tengo oídos. Eso no suena bien. O sea, no quiero ser mala onda, pero eso fue como pum, 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 fin. Eso no me dice nada. Eso suena como de esos beats que ya están como preseteados en un programa para hacer música. Es que, Caitlyn, eso no es suficiente. Y la morra está como que, oh, sí, es lo mejor que escuchaste dos segundos. Empieza una señora como que, whoop, whoop, whoop. No sé por qué está tan hiperactiva, parece que está drogada toda la película. Y salen de nuevo estos morros, ya basta. ¿Por qué están tan animados? ¿Por qué vienen rapeando? ¿Es porque son negros? ¿Es la razón por la cual los pusieron a rapear? A ver, ok, yo siento que suena muy intolerante, pero piénsenlo. Ustedes, algunos de ustedes son adolescentes, ¿no? Estas personas se supone que son adolescentes. Me estás diciendo que después de viajar hasta un campo, probablemente llevas horas, ¿va? Horas yendo hasta esa locación. Llegas todo sudado. Encima es en verano. Esto pasó en verano, amigos. En un campamento húmedo. Estarían realmente así de animados, como que, whoop, 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 todo el día. Eso no es verdad, esa no es la realidad. Y aquí es cuando entra el dios de dioses, el crush de crushes, Joe Jonas. Y los Jonas Brothers, obviamente. Pero en esta ocasión, ok, esto es lo que no entiendo. ¿Por qué no los pusieron como los Jonas Brothers? Si igual son los Jonas Brothers. O sea, es que son ellos. Es lo mismo. ¿De qué servía que les pusieran Connect3? Si son los Jonas. Siguen siendo los Jonas. Actúan como los Jonas. Que es pésimo, por cierto. Lo he dicho mil veces y lo volveré a decir. Los Jonas Brothers no saben actuar. No saben actuar. Actúan horrible. Es extraño. Estamos muy molestos. Pero supongo que los papeles es como que Joe es mala onda, morrito mala onda, con corte de honguito. Nick es como que... Es Nick. Es que Nick es el... Nick interpreta a Nick en esta película. Es que es la misma personalidad de Nick. Y es como que... Es raro. Nick es muy raro, ok. Y Kevin actúa como si se hubiera quedado en el trip. No sé. O sea, actúa como junkie por completo. Todo el tiempo está diciendo que es como que... Me haces un refugio de aves, bro. O sea, ya. Y luego se preguntan por qué a nadie le gustaba Kevin. Porque lo ponen como el meco ese que decía... Oh, yo quiero un refugio para aves, eh. Saludos, bro. Y supongo que en la película nos quieren hacer ver que Joe es muy mala... Bueno, Shane. Shane Gray. Es muy mala onda. Es... Ya se le subió. Es una persona muy mona. Pero cuando vi esta película lo entiendo. O sea, es que piensen. Ok. Entiendo que salirte de un video musical está mal. Lo entiendo por completo. Está mal. Obviamente es un acto de diva. Vaya. Pero imagínense eso. El tipo tiene que aceptar que han cancelado toda la gira de verano. Nada más porque se salió de un video musical. Lo llevan a un cochino y apestoso campamento. Húmedo. Y caluroso. A que dé clase. Supongo que de gratis. No creo que le vayan a pagar por eso. Es un castigo, ¿no? Es que imagínate el calor. Y Nick tapado. Ay, no, Nick. Eres bien raro. Tienes que pasar todo el verano. Con pseudo cantantes. Dirigidos por tu tío Chaburruco. Y encima no te dicen que para el final del verano tienes que grabar una canción con el que sea el ganador del concurso. Eso no es un trabajo fácil. Grabar una canción no es fácil. Y no le dijeron. Creo que está completamente justificada su molestia. Y aquí volvemos con Michi Torres. Y es aquí una de las cosas que más me molestan de su personaje. Creo que es como la misma fórmula que le pusieron a Gabriela en High School Musical. Es como de, ¿están preparando comida y eso? Porque pues es la condición para que esté ahí y que le ayude con la comida. Y su mamá le dice así como, oh, va a haber micrófono abierto, deberías cantar. Y Michi. Ay no, enfrente de esa gente. Ay no puedo, estoy chiquita. Morra, a ver, a ver. Desde un inicio se estableció que estuviste días, probablemente meses, enfadando con ir a Camp Rock. Pusiste folletos en toda tu casa. Tapizaste tu casa de folletos para que te llevaran. Tu mamá te dice que no, te deprimes. Tu mamá te dice, ¿sabes qué hija? Voy a renunciar a lo que sea que esté haciendo aquí. Para irme contigo a un asqueroso y caluroso verano. En una cocina muchísimo más caliente que el resto del bosque. Voy a trabajar todo el verano en una cocina para que tú puedas ir a Camp Rock. Y llegan cuando puedes cantar. Tu respuesta es, ay no, enfrente de toda esa gente. Morra, ¿a qué vienes? ¿A qué viniste? Tú. Total que Michi se pone a espiar gente por ventanas porque así de maleducada está. Sorry. Y pues ahí nos encontramos con el cliché de la morra rubia que siempre tiene amigas de otras razas. Como que siempre tiene una amiga negra y una amiga asiática. ¿Por qué? No sé. Supongo que para que se vea diverso. Pero nunca son las protas. Siempre son como las amigas de la rubia. Entonces tienen que estar como que a su servicio. Sigo pensando que tiene un tono racista por ahí. Pero bueno. Ahora, quiero entender la lógica. Porque de ahí sale que Joe está escondiéndose de las fans locas que lo persiguen. A ver, me estás diciendo que en su proceso, en su proceso mental. No pensaron, oye, es un lugar lleno de adolescentes que disfrutan de música. Si ponemos al artista más conocido del momento, musicalmente hablando, en este campamento, va a suceder esto. Se supone que es un tiempo para que se aleje de todo ese tema, ¿no? Dijeron como que aléjate de los medios, relájate. Y es de cómo se va a relajar si la gente lo está siguiendo. Total que el morro se empanocha con la voz de Demi, porque pues canta muy precioso. Pero aquí es cuando, ok, miren. Yo odio a Demi Lovato, pero acepto, o sea, reconozco que sí sabe cantar bien, ¿captan? O sea, yo sé que tiene talento. Pero en esta parte de la película, se muestra como que Joe se queda impactado por su voz. Pero realmente no canta perro. O sea, canta bien, afinado. Pero no es como que muestra todo su potencial. ¿Por qué Joe se pondría tan... La de la voz. ¿Por qué Joe se pondría tan... Es la de la voz. Si realmente canta muy bajito, no canta con una fuerza, o sea, como Demi Lovato puede hacer. No es como... Está como... Este es el piano, por cierto. I'm exactly where I'm supposed to be. O sea, eso no es impresionante. Sorry. Esas no son notas altas. ¿Por qué estás tan impresionado? Pero cuando Shane entra... Wow. No está la misteriosa voz. Total que aquí vemos que Demi es una chiquilla insegura y mequetrefa. Que solamente quiere encajar con los demás. Y se pone la ropa de su madre para verse cool. Lo cual no es un concepto que creo que funcione mucho. Pero, ok. Weird flex, but, ok. Es ahí cuando van como al comedor, que es donde hay micrófono abierto. Y una de las chicas sí tiene talento. ¿Quién lo diría? Demi, algunas personas sí vienen a lo que vienen. Ella canta, baila, tiene sus achichincles con las cuales hace una coreografía completa. Estamos de acuerdo que ella sí está aprovechando el campamento, ¿no? No como Demi. Perdón. Michi Torres. Luego vemos que Demi empieza a lamerle las patas a Tess Tyler. Que es como la hija de Britney Spears o algo así. Entonces... Y ella le dice... Ay, es que mi mamá es la presidenta de Hot Toons en China. Y por alguna razón esto es como muy importante. Y le dicen... Sí, júntate con nosotras. Vente a nuestra cabaña. Paréntesis. Paréntesis. Ok. Esto va a sonar mala onda, pero ok. Siento que presidenta de Hot Toons en China y Britney Spears, o sea, T.J. Tyler, que es como una Britney Spears de Disney, no son del mismo nivel. Perdón. Pero se supone que la tipa Tess Tyler es como que elitista, ¿no? Pensando de esa forma, no veo como que la correlación, o sea, como what? No es famosa. Stop. Pero bueno, se soluciona porque Disney. Pero bueno, volvemos al cliché de la niña rubia, riquilla, que pues pobre de mí, mi mamá no me hace caso. Y tengo un vacío emocional porque mis papás están muy ocupados siendo ricos para atenderme. Y Michi cuando canta, que es cuando está con sus amiguitas así como que en privado, empieza... Sí, no es una gran canción. Es de morra. Siento que es de esas morras que subí una foto y me veo muy fea. Es de... Si es tan mala canción, ¿por qué la cantas cada vez que puedes? Sabes que es buena. Sabes que puedes mostrar tu talento. Deja de ser humilde falsa. Así de... Ay, sí, es que... Sí, no tengo mucho talento. Es una canción que yo hice de... Stop. Entonces es que la morra comienza a juntarse con ellas, pero obviamente esto significa que se tiene que escabullir para ayudarle a su madre, la cual sin ella no estarías ahí, pero ok. Y comienza básicamente a actuar como que no fuera su mamá, como que es la cocinera nada más. Y también Caitlyn, su amiga, que no es como las otras, me cae un poco mal. Porque es súper pasivo, agresivo en toda la película. Es como que... Oye, sí, siéntate con nosotros. Se asentó la realeza. Y yo digo... What the fuck? Chill. Wow, ¿tienes talento? Pues si eres amiga de Tess, no lo demuestres. O sea, es como que... Morra, ya basta. Estás traumada. ¿Qué te importa? O sea, no sé por qué le importa tanto Michi. Si apenas se conocen, no duraron mucho hablándose y luego luego se fue con el otro grupito. ¿Te gusta o qué? Si la clase está rockeando, qué bueno que estoy visitando. Total que Demi al fin hace lo que tenía que haber hecho desde que llegó al campamento, que es cantar, le dice, no sí, qué buena canción, está bien perra. Y le invitan al coro de Tess, como para que se sea acompañante. Y pues dice que sí, porque no tiene personalidad, básicamente. Entonces, aquí cuando Joe en Shane... Shane entra a la cocina y ahí está Demi y la idiota se avienta a harina. No voy a cambiar tu estructura facial, amiga, ni tu voz. Y Shane le dice, oye, les di una lista de mis alergias y pues no pude ni siquiera desayunar en la mañana porque pues no las tomaron en cuenta. Y supongo, les insisto, quieren hacerlo ver como eso fuera algo súper grosero. Y sí, o sea, el morro lo está diciendo como en un tono grosero, pero es como de son sus alergias, dude. No tiene opción, no ha comido porque no respetaron sus alergias. Es como lo más básico. Y Demi así de, o sea, eres muy grosero, ¿ok? Hay maneras de hablarle a la gente. Y es de, de que lo obligan a dar clases, insisto, probablemente de gratis. Lo cual es raro porque, porque les da clases de hip hop y los Jonas Brothers no bailan. Pero bueno, supongo que es mejor que Nick. Y sus props para bailar son una gorra y un micrófono porque de eso se trata el hip hop. Y este, y pues insisto, los Jonas Brothers no bailan, así que Joe empieza a hacer esto. What? Esto no es un baile. O sea, supongo que son pasos, tienes que tener cierta, pero eso no es, ¿qué? Y ahora, primero que nada, ¿por qué les dan clases de hip hop si es camp rock? Insisto, yo no soy purista del rock, como que, oh, el rock de la vieja escuela, esto no es rock de verdad. Pero el hip hop, rock. Ahora, ponen camp rock, como les dije, con unas expectativas muy altas. Como si fuera el lugar más acá, ahí nacen las grandes estrellas. Pero no he visto que hagan nada. Lo que están en la sala donde Demi empezó como de, who will I be, it's up to me. Y luego se ponen a bailar hip hop, pero no son la gran cosa las clases, en primera. Y en segunda, Shane ni siquiera es bailarín, ¿por qué está dando las clases? No es como que trajeron al coreógrafo de Lady Gaga a enseñarles, o sea, no. Es Shane Gray, que ni siquiera quería estar ahí. Para eso pagaron. Y otra vez este morro con sus baticas. Me hace recordar, y les voy a contar una historia muy brevemente. Había un tipo, ok, nunca se me va a olvidar este hombre, ok, jamás. En la universidad hicieron como una pasarela, porque hay como, hay diseño de moda. E hicieron una pasarela como de Halloween, en donde traían como que un disfraz y maquillaje y todo perro, ¿no? Estaban muy chidos. El caso es que cuando estábamos esperando para que empezara la pasarela, pues es en un lugar cerrado, y hay música, ok. Hay música, hay bocinas. Y estaba un morro con una guitarra, así como que, yun, 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 yun. El típico morro que, no sé, que canta Wonder Woman en las fiestas, pero bueno. O Lamento Boliviano y esas cosas. Y estaba tocando, y es como de que ni siquiera puedes escuchar lo que estás tocando, ¿por qué insistes? Total que después de un rato, el mismo coordinador de la carrera le dijo, hey, pues ya suelta tu guitarra, porque ya vamos a empezar. Y empezaron como a acomodarse, no es como que empezaron inmediato, y el morro otra vez, doin, 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 doin. Y yo así de, entonces, pusieron la música más alta, porque ya empezó como que la pasarela, y el morro se acercaba a la guitarra, así de que, doin, doin, doin. Para escucharse a sí mismo, morro, what? Y encima se puso audífonos. Total que en algún momento, eran como por etapas, entonces en lo que se preparaban para la siguiente, comenzaron a retocarle el maquillaje a alguien, y como que era de su mismo grupo. Y el morro se acercó, con su guitarra, puso su pierna como que encima de una silla, y empezó, doin, 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 doin. Pero bueno, continuemos. Beben a través de trompetas, todo cool. Y empieza esta morra elitista mala onda a negar a su madre frente a sus amigas, y es como que, vete mamá, es como de morra. Y empieza a decir, no, no es mi mamá, es la chacha de los artistas, ¿sabes? O sea, estás comiendo lo que Pharrell Williams comió alguna vez Es de, ¿por qué? Ni siquiera pudiste decir que era tu tía, tuviste que decir que era la chacha de los artistas, es neta Joe se parece un poco a Richard Ramírez con este cabello, pero bueno, siguiente, siguiente tema En el show de la fogata con esta señora que sigue drogada al parecer Y ya, te sale con sus achichincles a cantar y bailar, se disloca un hombro E insisto, eso tampoco es rock, esa música es pop O sea, en toda la película no he visto nada de rock, hasta el momento, ¿ok? Es camp rock, where's the rock though? Y ahí va la pasivo-agresiva de Caitlyn ¿Te gustó hacer el apoyo? ¿Qué te importa? ¿Qué le importa? Ay, ya, ¿qué le importa? Ya vas Total que después se pelean con Spaghetti y el castigo de una de ellas es ayudar en la cocina Pero en un momento le dice como de, ok, ¿quién empezó a tirar la comida? Y Caitlyn se echa la culpa, lo cual es extraño porque realmente... Y dice, pues técnicamente yo, ¿no es verdad? La primera en arrojarte, la primera en tirarte Spaghetti fue test Siento que los escritores simplemente dijeron, como que le hicieron decir eso Para tener una excusa de tenerla en la cocina Porque es que eso no pasa No sé si fue un error de escritura, no sé si les valió Y dijeron, pues a ver cómo le acomodamos después Pero no es verdad, ¿por qué te echaste la culpa? Y luego yo le canto a Demi Lovato Vamos a ignorar por completo ese pedazo de la película, ¿ok? Total que la pasivo-agresiva de Caitlyn se da cuenta que Michi es la hija de la cocinera Y que trae unas papas y se resbala en el agua Y básicamente se ahogó en sus engaños Y bueno, de ahí se hacen tacos falsos como los gringos que son Y en fin, adelantando un poco Caitlyn está tocando su canción para los demás Que insisto, es mala Perdón Caitlyn, pero... ¿Qué es eso? Honestamente Y ahí es cuando surge algo muy mítico de esta película Que hasta la fecha utilizo Wow, eres muy lenta Amo el wow, eres muy lenta Y propongo que lo traigamos de vuelta Y que todos a partir del día de hoy digamos Wow, eres muy lenta Y lo raro es que el rose de Demi fue decir Wow, eres muy lenta Eso ya no lo dice nadie Creo que algunos sí Ups Y todos así de Oh, shit, bro Oh, burn Eso no es un rose Eso no es un buen clapback O sea, ¿de qué estás...? Porque esa es tu respuesta Total que comienzan a divulgar el rumor De que Shane Gray está buscando a la de la voz Y qué curioso que justamente la que es, la de la voz No me voy a formar porque... Soy como... No soy como otras chicas Soy diferente Entonces, como no soy como las demás Pues no voy a formarme porque yo no soy fangirl Porque yo sí lo trato como una persona de verdad Porque no soy como las demás Total que T se da cuenta que le están mosqueando a Shane Y comienza a, pues, espiar gente, como siempre Y se da cuenta que Michi es hija de la cocinera Entonces, hace como... Hay como un concierto con Connectree Que es obviamente una banda súper diferente a los Jonas Brothers Que no suena, ni se ve, ni actúan igual que los Jonas Brothers Y era necesario ponerles otro nombre Todo súper cool, disfrutando la música Ay, jeje, se me quedó viendo Ay, sí, se te quedó viendo a ti Yo creo que quiere andar contigo por lástima Porque tienes muchos problemas emocionales en estos momentos Y no te puedo decir que no como amiga Pero, oh, oh, es momento de la verdad Y Tess comienza a desenmascararla en frente de toda la gente En frente de su madre En frente del campamento En frente de Shane Gray Incluso Shane le reclama y le dice Wow, te conté muchas cosas mías Y yo pensé que eras única y diferente No como otras chicas Pero sí eres como otras chicas Y pues Demi comienza a llorar Porque pues es Demi Lovato Y es como lo suyo Pero miren Siento que en la película quieren que yo me sienta mal Por Michi Torres Por todo lo que hizo Pero no puedo No puedo sentir empatía por esta persona Se supone que ella es la prota Es buena Es linda No es rubia Pero mira Ok Michi Llegaste con la intención de ser popular La única persona que me dio Podría ser tu amiga Goodbye Quiero andar con el grupillo de las plásticas Básicamente Y encima te hiciste a sus amigas por interés Llegaste mintiéndole a las personas Y haciendo lo peor que puedes hacer En mi opinión Que es negar a tu propia madre Le mentiste a todo mundo Con un estatus social que no tienes Dijiste que tu mamá No solo no era tu mamá Sino que aparte era la cocinera De los artistas Y que por eso la conocía Y encima estás mosqueándote a Joe Jonas Y él te abre su corazón Te cuenta cosas que a nadie más Y en el proceso no pensaste por un momento Wow, esta persona me está teniendo mucha confianza Yo también No Te valió Así que no me siento mal por ti Esto es lo mínimo que merece Es que no eres una buena persona No me siento mal por ti Porque en ningún momento de la película Has mostrado ser alguien agradable Eres una persona caca Una mala amiga Y una mala hija No sé qué onda con Tess Que siempre está espeando gente Pero se da cuenta que Michi es la de la voz Qué graciosa ¿A quién le habla? Total que Joe comienza a ser súper peri Y van dándole indirectas a Demi Lovato Así de que Lo que sea que digan Si esa va a hacer engaños No significa nada No significa nada Eso es lo que hace Joe Básicamente Sobre todo al que Michi se le hace de pedo a Tess Enfrente de todos Pero es como de Ya es muy tarde morra ¿Ok? Sabemos que la única razón por la cual estás haciendo esto Es porque ya no son amigas Porque cuando eran amigas No te importaba que ella fuera mala persona Ella tiene la misma personalidad contigo que con los demás No como tú Entonces cuando empiezas a decir Al menos yo soy mejor Porque no me siento mejor Haciendo menos a los demás Es como de Tú eras su amiga Tú andabas con ella, ¿no? Estabas muy feliz con ella Ahora resulta que está mal Pero solo es porque ya no estás en su grupito Porque si estuvieras en su grupito Seguirías lamiéndole las patas de mí Así que Mira Siéntate Demetria Y vuelven a poner a los mismos morros bailando A este punto siento Que solamente contrataron a estos bailarines Y los demás son como que actores de relleno Y solo los pusieron a ellos en frente Para que estuvieran Toda la película Y para que dijeran Wow, sí hay mucho talento Pero realmente solo son tres bailarines Tess inventa que le robaron su brazalete Y lo pone en la cocina Y no sé por qué Cuando llega el chaburruco Es como de que Oh, voy a inspeccionar Ahí está O sea, es como que en corto lo encuentra No ocupa ni siquiera buscar Es como Ahí está Ya no puedes cantar En el último concierto Y otra vez No se defienden No buscan explicarse Porque nunca se defienden En la otra ocasión Que es cuando aventaron espagueti Tampoco dijeron lo que realmente pasó Solamente se van a quedar ahí Haciendo cara de estreñida y ya Por alguna razón mágica de Disney Todo se arregla Para que a Tess le salgan las cosas mal Debido a que Las achichingles Que entiendo que tiene por años ya Justamente esta ocasión Justamente cuando está Michi Justamente en el concierto final Deciden Oye, pues nos gritaste Ya no queremos estar aquí Aunque llevas toda la película gritándonos Y probablemente años anteriores también Justo ahora Me acabo de dar cuenta Que no voy a permitir que me grites Y se van Sí, sí, hago evológica Y ahí están de nuevo estos morros Como dije Los únicos bailarines que pudieron contratar La morra asiática se aprendió el baile Y la canción en dos segundos al parecer Y empiezan Cheque, cheque Hasta la vista Y es de Camp Rock No he visto nada de rock todavía A ver a qué hora es Ok, sigue Tess Y Tampoco es rock Es pop Muy bien Pero bueno Va su mamá A verla Que es como que Britney Spears Como dije O Lindsay Lohan No sé, alguien así Pero como siempre nos dicta Disney Ve a su madre hablando por teléfono Y eso es suficiente Para que se la arruine la canción O sea Toda su infancia Ha nacido con deficiencias amorosas Y en ese momento Lo único que le hace sentir mal Es que contesten una llamada Todos nuestros padres contestan llamadas No es porque sea mala madre Pero sí Pobre niña rica Vean como llora Pobrecita Tiene una déficit de atención muy grande De parte de sus padres Sus lágrimas Brillan tanto como los diamantes Que trae puesto en este momento Y luego sale Peggy Que se llama Margaret No Peggy Lo cual es como ¿Por qué le decían Peggy? O sea Maggie toda vez Porque pues Margaret Pero Peggy Y entonces empieza a cantar Y esto se me hace muy gracioso Porque empiezan a mostrar escenas de ella Siendo Tratada injustamente por Tess Y empiezan como Here I am Y es como que Oh que triste Y no entiendo O sea ¿Por qué de repente Esto se volvió como ¿Por qué la película Se volvió en torno a ella? Ella era como Un personaje secundario Porque de repente Es como que Wow No me importa esta persona Si en la película Me hubieras dado Como más contexto De quién es O si me hubieras dado Más contexto Para sentir algo De empatear por ella Pues quizás Pero Para mí era la chichincle Que también trataba mal A los demás con Tess También me di cuenta Que pareciera que no está tocando Nada en la guitarra Porque Pues la canción es balada Tampoco es rock Pero bueno Cantó bien Supongo Ahora se supone Que solamente hay tres concursantes Porque Ok Estamos en un campamento De rock Y todos ahí saben Cantar o tocar instrumentos O sea Por eso están ahí Y me estás diciendo Que de todo el campamento Solo tres personas Tres grupos O tres Solamente hubo tres números Pero por qué Si está lleno de artistas ¿Por qué solo habría tres? Y claro que Demi se coló Porque Pues o sea Prácticamente ya acabó el concierto Así que ya puedo cantar Aunque no esté concursando ¿Va? Y ahí es cuando Ella comienza a cantar Y Joe Se voltea Y dice Esa es la canción Y es como A ver morro Todas audicionaron Menos ella Y justamente No has encontrado A la de la canción ¿No? Has pasado tiempo con ella Has escuchado su voz ¿No? Porque insisto No es como que Le cambió mucho la voz Porque no estaba cantando Una nota alta ¿No te diste cuenta Que era la misma voz? ¿O no pusiste un poco De lógica de A ver Ya audicionaron Todas estas chicas Y ninguna es Solo queda esta ¿No? No Por eso cuando empieza De Esa debe ser la chica Esa es la canción Mi reacción también fue Ay ¿Tú crees? Y pues aunque la morra Ni siquiera está concursando Igualmente tuvo un dueto Con Shane Gray De todas formas Aunque sea la persona Que menos se lo merece En todo el campamento Todo el público Está así como de Y aquí es cuando gana Peggy O Margaret Como le quieran decir Pero aquí lo que no entiendo Ella no era el personaje principal En toda la película Ella no dijo tantos diarios O sea como que Nadie nos importa a Peggy ¿Ok? Ella no tenía nada que ver con esto Y aquí les va Lo que menos me cuadra O sea En algún momento pensé Tal vez la pusieron a ella Que ganara Porque a veces Disney hace eso De que muestra artistas En series En papeles pequeños Y luego Las hace como las próximas cantantes O las próximas protas De alguna serie ¿No? Yo pensé que eso era Lo que iba a pasar Como que la hicieron ganar a ella Para que todos sepamos quién es Antes de que saquen algo nuevo Pero ahí les va Ahí les va esto La actriz Que interpreta a Peggy Ni siquiera es La que canta Así es Si ustedes han visto Como el detrás de escenas O como el making of De Camp Rock Dicen eso Que como ella no sabe cantar Y ni siquiera podía Como llegar a la nota Simplemente hicieron Que alguien más cantara Y era pues Movia los labios Algo así como Zac Efron Que tampoco es el que canta En High School Musical Entonces ¿Cuál es el punto De que ella ganara? Ninguno Siento que simplemente No sabían cómo terminar la película Como que no sabían Cómo remediarlo Y decían Bueno pues no podemos hacer Que Tez gane Y pues Demi estaba Fuera del concierto Ya sería mucho Que encima ganara ella Entonces pues Pues pey Si sabes cantar ¿No? ¿No? Bueno ahorita vemos Quién canta No te preocupes Total que dice Ahora sí La sesión de improvisación Y en la sesión de improvisación Es como que todos Se saben la misma canción Todos se saben la coreografía Eso no es improvisación Perdona Pero todos son súper rockeros Y comienzan a cantar Y a bailar Son cantan Y bailan Porque son bien rockers Pero es de Eso no es rock Eso no es rock O sea supongo que tiene Como un poco de Como de beat de rock Pero no es como que rock Esto es lo más hardcore Que han cantado En toda la película Ahí termina Ahí termina la película No sabemos qué más pasa Sino hasta Cam Rock 2 Pero pues técnicamente Todos son felices Con sus mentiras Todos se llevan bien Además a pesar de que No construyeron amistades reales Porque todas estaban Basadas en mentiras Y engaños Y en conveniencias Y en dinero Pero pues ya Fin Supongo Así que bueno miren Ya terminé de quejarme Así que aquí están Mis redes sociales De nuevo por si me quieren Seguir en ellas Y también recuerden Que se deberían suscribir O mínimo denle like Al video Para saber Que debo hacer más golpes De realidad Porque quiero hacer más seguidos Quiero algo que pueda grabar Como más chill Que no sea tan Extenso tal vez Así que dejen en los comentarios Que les gustaría Que hicieran el próximo Golpe de realidad También ya estoy planeando Dejar con musical 2 Para que lo vean Próximamente Eso sería todo Por el video de hoy Y Adiós 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 Adiós